La persona, usted puede ser amigo o amiga de una pareja de su pasado y más si tienen hijos. Yo no creo que un esposo suyo, después de haber, no estoy hablando del caso suyo, estoy hablando general, un esposo suyo. Mire que acá dice, ¿y para qué va a ir a la tumba? ¿A la cárcel era donde tenía que ir? Sí, yo no creo que, oiga bien, que un hombre o una mujer va a afectar así, porque hay que ser maduro, como dice usted, pero uno debe ser transparente, transparente. Yo no creo que un hombre va a afectar si usted se separó con su esposo, llegue con el otro a recoger el hijo, a hablar tranquilamente, plácidamente, porque hay un detalle con estos cierros. Donde hubo fuego, cenizas quedan. Es la madurez, Eduardo, es la madurez de las personas, yo he visto pareja, y discúlpeme que sigo en el tema, pero yo he visto... No hable, no hable con la experiencia. No, y se lo puedo decir en mi caso, yo he visto personas, parejas, venga para acá, venga para acá, venga para acá, mire, yo he visto parejas que son tan maduras, que tienen una nueva relación, se casaron nuevamente, y en los cumpleaños les toca convivir, padrastro, papá, mamá. Y incluso a veces, don Eduardo es una madurez, todo es madurez, usted no puede ser enemigo, que importa que su expareja tenga otra relación y llegue a un cumpleaños con ella, por ejemplo, le toca relacionarse, todo es de la madurez de las personas, discúlpeme. No le voy a... quédese ahí, solo le voy a leer este comentario como mandó otra persona. No puede ser enemigo de una persona con la que usted tuvo un hijo, o verla mal, porque ella... No, es que es cierto, hay que ser realistas. Casi están diciendo que les vale maceta pasarle el otro marido enfrente. No, no, don Eduardo, todo es madurez, si usted hace mucho tiempo terminó una relación, inicia otra, y en su momento les toca convivir, no pueden ser enemigos. Hoy la mostró. Tiene un hijo. Mostrar que es caballero. No, claro, por lo mismo, y usted debe demostrar también que es una dama con madurez, aceptando la situación. Venga para acá, que usted quiere... No nos falta que le dé a dejar un cuarto al par, siga, por favor. Y que importa, hasta alojamiento se le puede dar, porque si ya no hay nada, oígame, si no hay nada, es todo respeto. Lea ahí, por favor. Si lo coge usted, que es respeto, debe haber respeto, debe haber madurez. Vaya, 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 anunciantes. Vamos a dejar el tema así, usted opine también, porque yo sé que la gente está opinando. Carolina que se calle, que no sabe nada, dice, cuando se pierde un esposo, donde hubo fuego, cenizas quedan, pero barriendo bien no queda nada. Se corrió don Eduardo, dice, está loca. Aquí en Estados Unidos así es. La verdad que en esa familia, bueno, son desmoralizados, dice. Carolina, ahí te va... Con eso le bajé del cuarto. Mira, Carolina, ahí te va a madurar no sé qué, dice, bueno, respeto los comentarios, pero para mí usted debe ser suficientemente maduro para poder convivir, no andar de enemigo con su expareja, teniendo más. Nadie habló de amistad. No, por eso, de respeto a la nueva pareja. Hay que ser tolerante. Claro. ¿Verdad? Pero mejor siga, que esté enredada. Y luego, no, 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 estoy enredada, sigo en mi posición y espero que usted la respete para mí. No, yo le respeto. No, respete mi posición porque en mi caso, yo se lo digo, si usted tiene una nueva pareja. Es que a usted solo le hace falta que diga, a usted solo le hace falta que diga. Y porque no se puede presentar, no se puede saludar. Es que a usted solo le hace falta que diga, yo quiero andar un rato cuando salgamos del gancho aquí con uno y del gancho con otro. No, ¿por qué? Es pura madurez. ¿Cómo no, Chon? ¿Por qué? ¿Querés petate? ¿Querés colchón? No, no sea extremo, tampoco le estoy diciendo que va a invitarlo a comer todos los días a su casa y que van a estar los tres reunidos. Pero no tiene por qué ser enemigo. Le estoy diciendo que no debe de ser enemigo de una expareja, uno debe de ser suficientemente maduro como va a ser usted enemigo, por ejemplo, del padre de sus hijos, porque ya se separaron. No debe de ser así, debe de tener la madurez para tener una amistad porque un hijo es algo que los une para toda la vida. Y ahí termino.